El almirante estadounidense Craig Fowler asumió este lunes sus funciones como nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos durante una ceremonia celebrada en Miami. La misma fue presidida por el secretario de Defensa James Matthews. Tomás Regalado estuvo en el evento y tiene la información. Adelante, Tomás. En efecto, Karen y Alfredo, durante la ceremonia de cambio de mando, el secretario de Defensa dijo que el ejército de los Estados Unidos ofrece estabilidad a la mayor parte de América Latina a través del Comando Sur, que se encuentra en Miami. Matthews también habló sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jane Matthews, presidió la ceremonia de cambio de mando al nuevo comandante a cargo del Comando Sur, aquí en la ciudad de Miami. En la ceremonia también participó el general de Marina, Joseph Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto. El almirante de la Armada, Craig Feller, reemplazó al también almirante de la Armada, Kurt Tidd, haciendo historia, ya que nunca ha habido un cambio de mando consecutivo entre miembros de la Armada en el Comando Sur. Estas ceremonias son parte de una larga tradición militar donde las tropas y el personal del comando pueden ser partícipes y testigos de la transición de mando del Comando Sur del saliente almirante, almirante Kurt Tidd, al comandante entrante, que es el almirante Craig Feller. Durante el discurso, el secretario Matthews pronunció sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde la democracia está bajo amenaza o no existe. Estados Unidos se enorgullece de respetarse mutuamente con nuestros vecinos, del trabajo en equipo y de las relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto por aquellos que sufren el liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con su dominación autocrática y antidemocrática de sus ciudadanos. Por su parte, durante su discurso de despedida, el almirante Tidd también se expresó sobre América Latina. Lo vemos en acción ahora mismo en Venezuela, donde una combinación de políticas socialistas fallidas, líderes incompetentes y la política de tiranos crea la mayor migración catastrófica de la historia. El Comando Sur supervisa las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe y también es responsable de la seguridad del Canal de Panamá. El rol del Comando Sur es un rol importante porque llevamos más de medio siglo teniendo una alta cooperación con las Fuerzas Armadas de la región y llevamos 20 años haciéndolo desde aquí, desde el sur de la Florida, donde tenemos unos lazos muy importantes con el sur de la Florida y tenemos los mismos lazos que tiene Miami y el sur de la Florida con la región donde trabajamos, que son lazos vibrantes y visibles. El almirante Tidd se retira después de más de cuatro décadas de servicio militar distinguido como oficial naval, que incluyó varias tareas de mando y operativas a bordo de portaaviones destructores y fragatas de la Armada de los Estados Unidos. El almirante Tidd asumió el mando del Comando Sur en enero del 2016, después de servir como asistente del presidente del Estado Mayor Conjunto. Karen, Alfredo, esto es todo por mi parte. Regreso a ustedes en los estudios. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.